Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hacer ejercicio te relaja. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Una persona nos escribe, de hecho es la tercera o cuarta persona que nos ha escrito sobre este tema, sobre el tema de ¿Por qué es que el ejercicio le relaja? Bueno, definitivamente el ejercicio es una de las formas principales que hay para ayudar a adelgazar, para levantar el metabolismo y también para relajarse y dormir bien. Toda persona que tenga problemas durmiendo de noche, con insomnio, que tiene el sistema nervioso excitado, que tiene que ver mucho con el tema del insomnio, de no poder dormir bien, de no poder conciliar el sueño, se beneficia grandemente de hacer ejercicio. Pero quiero explicar por qué, porque siempre es bueno entender los por qué de las cosas ¿no? En MetabolismoTV nos dedicamos mucho a educar y gran parte de educar es que una persona pueda entender las razones, las raíces de por qué un problema existe o por qué algo funciona como funciona ¿no? Yo he descubierto a través de los años que cuando un médico por ejemplo le dice a su paciente, tienes que hacer tal cosa, pero no se le ocurre explicarle ¿Por qué? Pues entonces el paciente muchas veces no sigue las órdenes, pues es simplemente porque no entiende ¿no? Así que la clave es entender el por qué de las cosas. Ok, vamos un momentito a la pizarra. Ustedes han visto muchos episodios donde he estado hablando de la diferencia entre un sistema nervioso pasivo y un sistema nervioso excitado. Si usted tiene dudas de si tiene un sistema nervioso pasivo excitado, por favor véase el episodio número 199. El episodio número 199 de MetabolismoTV tiene 5 preguntas. Si usted contesta que sí a cualquiera de esas preguntas tiene un sistema nervioso excitado. Si usted contesta que no a las 5 preguntas, usted tiene un sistema nervioso pasivo como el mío. Pueden haber excitados de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 ¿no? Así que básicamente eso le dice cuán grado de excitación tiene su sistema nervioso, ok. Básicamente hay 2 tipos de sistema nervioso dominante, todos nosotros los humanos los tenemos los 2, tenemos el excitado, tenemos el pasivo. Los médicos le llaman sistema simpático y parasimpático. Para efectos de sencillez, de simplicidad nosotros le llamamos excitado, sistema nervioso excitado y sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso excitado, excitado tiene que ver con acción, tiene que ver con defensa, tiene que ver con pelear o correr. Así que esto es un sistema de acción. Por ejemplo usted tiene una emergencia, se dispara el sistema nervioso excitado y se le dispara la adrenalina y las hormonas que dan fuerza y energía, se abren las pupilas, uno piensa más rápido, sube la sangre al cerebro y uno tiene que pensar rápido para resolver el problema. Eso es sistema nervioso excitado. Ahora, el otro que también todos nosotros lo tenemos es el sistema nervioso pasivo que sería como el freno. Este sería como el acelerador, este sería como el freno. Este tiene que ver con descansar, relajarse, digerir, desintoxicar. Por ejemplo, la piel persona que tiene un sistema predominantemente más excitado que pasivo, porque todos nosotros, es como si, imagínese que aquí hay como si fuera una balanza, ¿no? Como si fuera una balanza, ¿no? Y en esta balanza si pesa mucho más el lado excitado que el lado pasivo, pues la persona va a tener más tendencia a tener sistema nervioso mucho más excitado que más pasivo. Esta persona cuando tiene sistema nervioso excitado en exceso, pues tiene más actividad en el sistema de acción, por lo tanto va a tener problemas para dormir, porque fíjese que el dormir está acá, el descansar, digerir, dormir, ¿no? Y la acción está acá. Una persona que llega a la cama de noche y empieza a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y no puede dormir o no puede inclusive digerir porque la digestión está aquí también, acá. Digestión, ¿ok? Todas las personas que tienen problemas así como de tipo digestivo, pues es porque no tienen suficientemente activo el pasivo, está demasiado activo el excitado, ¿no? Ahora, esta persona nos está preguntando específicamente que por qué es que el ejercicio le relaja. Bueno, el tema es este. El cuerpo humano siempre quiere balance. Eso es lo que el cuerpo humano está tratando de hacer. Imagínense que aquí hay una balanza, ¿verdad? Y aquí está el pasivo y aquí está el excitado, ¿ok? El cuerpo humano siempre está buscando balance porque la vida depende del balance. En biología, en medicina, se le llama homeostasis. Si usted busca el término homeostasis, en un diccionario va a ver homeo viene de hombre. Stasis viene a decir de balance, de equilibrio, ¿no? Así que básicamente el cuerpo humano siempre está buscando no estar ni muy frío ni muy caliente, ni muy rápido ni muy lento y siempre está buscando una homeostasis porque la vida existe cuando hay balance. Cuando las cosas están fuera de balance es que viene el cáncer, es que viene la obesidad, es que vienen todos los problemas, ¿no? Así que básicamente el cuerpo siempre está tratando de lograr un balance, ¿no? ¿Qué pasa? Si una persona hace mucho ejercicio, cuando hace ejercicio, ¿qué está activando? Está activando el sistema nervioso excitado, que es el que tiene que ver con acción. Si lo ejercita bastante el cuerpo, que es el de acción, el cuerpo va a tratar de balancear eso con más actividad en el pasivo y por eso es que cuando usted hace mucho ejercicio, mucho, mucho ejercicio, usted activa muchísimo el sistema nervioso excitado y el cuerpo para crear su homeostasis, que es su balance, se ve obligado entonces él a propulsar el lado pasivo y por eso es que usted hace mucho ejercicio y se siente relajado porque el ejercicio dispara el sistema nervioso excitado y el cuerpo para lograr su balance, su homeostasis, entonces dispara el pasivo y ahora usted tiene sueño. Las personas que a veces no pueden dormir de noche hacen ejercicio y duermen súper bien. De hecho usted quiere balancear algo pues hace lo contrario, ¿no? Por ejemplo, nosotros por ejemplo una persona tiene el sistema nervioso excitado, no digiere bien, no duerme bien, las grasas les caen mal, pues entonces nosotros tratamos de propulsarle, empujarle más el sistema nervioso pasivo, moverselo más que sería darle alimentos bajos en grasa para que no se le excite demasiado, darle alimentos bajos en sal que la sal también excita, o sea que todo el sistema del metabolismo, todo lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo está basado en uno lograr un equilibrio, un balance, una homeostasis porque en el balance es que está la salud y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. El Poder del Metabolismo El Poder del Metabolismo